Hola, soy Chuli, jugador de Leganés, y os voy a contar la historia de mis tatuajes. Ahora mismo que pienso así, tengo uno, dos, tres, creo que tres, sí. No, bueno, tengo alguno más suelto, pequeñito. Todo significa algo especial, ¿no? Tengo uno por mi familia, una frase que, digamos, engloba a mi familia. Un espartano, porque, bueno, me siento en el fútbol, al final lo que tienes que hacer es luchar y ser un luchador. Una frase por mi hermano, otra frase que, bueno, si quieres te la digo, que el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños, que, digamos, es un poco la filosofía. Los labios de mi novia y el número con el que debuté en la élite, con el número 29, Enrique. La boca de una guitarra, tengo aquí la boca de una guitarra porque me gusta mucho el flamenco y tengo un fandango de Huelva por mi tierra. No, me encantaría tocar la guitarra, pero no. Pero me tengo que dejar las uñas largas, perdón. No, me encantaría.